Y bueno, licenciado, ¿nos puede contar cómo fue la maniobra que hizo un productor musical o empresario, no sé cuál es la categoría, cómo lo tenían ustedes a esta persona que había estafado a empresarios de la vida nocturna? Sí, mire, a esta causa se dio trámite por intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, a cargo del doctor Walter Rondón, quien había tomado las denuncias de unos bolicheros que referían que un falso productor había contactado con ellos prometiéndole el evento para el mes de agosto. Esto pasó en el mes de junio, ¿bien? Se había prometido el espectáculo a varios boliches bailables, y sobre eso pedían un adelanto del pago, un millón ochenta mil pesos por un lado, por otro lado 500 mil pesos. Bien, este falso productor había prometido justamente para el fin de agosto que venga este grupo bailable, pero no cumplió con esa parte del contrato y quedó probado en su maniobra, que pedían los adelantos para después prácticamente esconderse, ya no responder los mensajes, bloquear las llamadas. Es así que cuando toma conocimiento la Fiscalía nos da participación a nosotros, hicimos las averiguaciones previas y tomamos conocimiento de que esta persona estaría viniendo a Jujuy en un vuelo que salió de Capital Federal, llegando a nuestra provincia a horas veinte aproximadamente. Se montó un operativo conjuntamente con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, intervención de la Fiscalía también. En este caso nos acompañaba el ayuntamiento fiscal, el doctor Daniel Paredes, quien vio las directivas. Bien, una vez que salió del aeropuerto, esta persona fue notificada que pesaba una orden de aprehensión en su contra por encontrarte investigado en el presunto hecho de estafa. ¿Y de cuántas denuncias hablamos? Las que contan en el expediente son dos. Con el transcurso de los días fueron corriendo, fueron surgiendo otras situaciones, pero al tanto nosotros ya no las tenemos porque todo eso fue en cede de la Fiscalía. Entendemos que existen más damnificados, por lo menos la llegada de este falso productor a Provincia, justamente fue para realizar el cobro de otros tres eventos que había logrado cerrar. Ah, ¿seguía con la maniobra delictiva? Claro, esto había pasado en junio, como le digo en junio, entonces esta persona quizás al pensar que no había pasado nada, que no ocurrió nada, continuó con el ofrecimiento de este evento. Pero bueno, entre los borricheros hubo el rumor, entre los empresarios hubo el comentario y así es como se advirtieron de esta situación. También hicieron la denuncia en Fiscalía Penal y la Fiscalía nos dispone que nosotros nos traslademos hasta el aeropuerto y hagamos esta investigación. Claro, ¿y cómo hizo para ganarse la confianza de los empresarios de la noche? Lo que estaba contando en el expediente son capturas de pantallas donde él le ofrecía el espectáculo, decía que era representante en el norte de este grupo musical y refería a tener contacto directo con los managers de este cantante. Entonces daba una apariencia de realidad, de ver que los empresarios creyeron en la persona y bueno, realizaron los adelantos, pero nunca se concretaron en realidad. Claro. ¿Y era la primera vez que tenían contacto con esta persona? Sí, sí, con esta persona en particular sí. Lo que también ocurrió es que intervino otro productor que sí ya habían realizado de ventas con esta persona, pero bueno, también esta persona, este productor actualmente que vende el espectáculo, también advirtió esta situación y bueno, en conjunto ellos denotaron la maniobra. ¿Finalmente es uno solo involucrado o hay más personas involucradas? Por ahora solamente esta persona, por ahora solamente él y que actualmente se encuentra detenido, detenido por no tener fijado en domicilio, así que se encuentra detenido a cargo de la fiscalía. ¿Y qué edad tiene la persona? Él tiene 38 años. 38 años. Y es oriundo de la provincia de Buenos Aires, partido de Morón, y prefería tener domicilio acá en Salta, pero no fue verificada esa situación. Bueno, este tipo de estafas, digamos, siempre buscan la forma, esta vez le tocó ser víctimas a los empresarios de la noche, pero ya que usted está acá trabajando en esta área de delitos complejos, ¿hay algunos tipos de estafas que se mantienen vigentes hoy en día para que la gente tome en cuenta y evite caer en las manos de estos delincuentes? Sí, una maniobra un poco más elaborada, nos está teniendo bastante ocupados con la investigación, es la conocida estafa esta por la clonación o la creación de cuentas paralelas en WhatsApp. Bien, esto en realidad sí interviene un poco más de la ingeniería social, un poco más de conocimiento en el área informática, pero nos está teniendo bastante ocupados. ¿Cuántas denuncias tienen sobre eso? Y por semana debemos tener 3, 4 denuncias. Ah, importante. ¿Y cómo es la maniobra que hacen estos delincuentes? Bien, los denunciantes refieren de que perdieron acceso a su cuenta de WhatsApp y que desde otro número simulándose a esa persona envían mensajes masivos a los contactos diciéndoles que cambiaron de número y ofreciéndole a la venta dólares a un precio razonablemente económico Entonces, con esta maniobra lo que logran es que algunos interesados se contacten creyendo que están en conversación con esa persona, que es un contacto conocido de ellos obviamente, les dicen que están interesados. En ese momento el atacante o el delincuente les envía una cuenta, un CPU, un número de cuentas para que transfieran los pesos y posteriormente acordar la entrega de los dólares físicos o bien también por transferencia. Pero la situación que no ocurre, inmediatamente que depositan la plata, los pesos, desaparecen, bloquean la conversación, ya no responden llamadas. Nosotros observamos que esta situación ocurre por la aplicación de WhatsApp, permite instalar en otro dispositivo la cuenta y para eso le pide o envía un código PIN al número de líneas. El WhatsApp está asociado al número de líneas pero no requiere que tenga el chip. Entonces, al revisar varios intentos de ingreso del PIN, WhatsApp bloquea la cuenta. Entonces el damnificado no puede acceder a su cuenta y tampoco puede advertir de esta situación a sus contactos. Por otro lado, el delincuente logró acceder a los contactos de estas personas a través de correo electrónico que son vulnerados y que se venden en la Deep Web. En la Deep Web se comercializa drogas, armas, información infantil y bases de datos. Una de esas bases de datos son correos electrónicos vulnerados. Entonces estas personas, un poco de inteligencia o de investigación, recopilan información de redes sociales, públicas, información que es pública obviamente, y a través de eso arman perfiles. Y como usted lo describe, entonces para el que tiene una cuenta de WhatsApp, ¿es difícil evitarlo? No tan así, sino que necesitamos activar doble factor de autenticación, colocar un PIN de seguridad. A las contraseñas de los correos electrónicos también les pedimos que ya no activen el código de verificación, el doble factor de autenticación por mensaje de texto, sino más bien por aplicaciones. La propia empresa Google tiene su aplicación de autenticación. Está en la plataforma, en la Play Store, lo pueden descargar con tranquilidad, que es una aplicación de confianza. Entonces, el atacante ya no podría hacerse de su contraseña. Y si tiene el doble factor de autenticación activado. ¿Qué es lo básico que uno tiene que hacer para evitar este tipo de maniobras delictivas? Sí, lo básico sería cambiar frecuentemente la contraseña. No poner contraseñas obvias con la fecha de cumpleaños, el número de documentos, algún nombre, el nombre del padre, madre, alguna vez. Son las contraseñas que frecuentemente el atacante puede probar y tranquilamente puede ingresar. Mucha gente mayor hace eso porque no recuerda la contraseña o se lo va a olvidar, entonces prefiere poner un dato que ellos fácilmente puedan recordar, pero esas contraseñas son débiles y son fáciles de vulnerar. Seguro, seguro. ¿Y ya se logró esclarecer algún caso? Sí, 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 estamos con eso trabajando en conjunto con la fiscalía, porque esto al parecer no es una organización criminal que tenga su límite en la provincia, tampoco en la nación, son asociaciones criminales que trabajan desde otros países, hemos detectado el envío de dinero a otros países como Colombia, Venezuela, entonces está trabajando en conjunto con la fiscalía y también con intervención de Interpol. Bueno, esperemos que pronto haya una resolución a estos temas, a estos casos, por las denuncias ya erradicadas, lo importante es estar atento a este tipo de situaciones. Y licenciado Trujillo, le agradezco su tiempo, muy amable, ¿no? No, por favor, gracias a ustedes por interesarse en difundir estas medidas preventivas que muchos bien latran a su audiencia y al público que te dé cuenta, ¿no es cierto? Seguro. ¿Ustedes tienen alguna página de Facebook donde informen justamente este tipo de formas de prevenir? Sí, la página de Facebook, de Twitter, es del Ministerio de Seguridad. Ah, perfecto. El Ministerio de Seguridad, inmediatamente que ocurren ciertas situaciones, nosotros alertamos y ellos lo publican. Perfecto.